¿Sabes por qué vas al laboratorio, te toman los exámenes y le salen bien y tú se sientes enfermo? Le voy a explicar el resultado de los triglicéridos y el colesterol. Así de sencillo y simple y vas a entender el por qué. Los resultados salen bien, pero tú estás enfermo. ¿Será un error de los resultados o será un error de quién? Pues le voy a explicar. El colesterol, según laboratorios, de 200 está perfectamente bien. De 200 para abajo está bien, de 200 para arriba está mal. Y los triglicéridos es de 150. Pero déjeme decirle que aquí está el error en la lectura de los resultados. El colesterol, hablamos de colesterol bueno, colesterol malo. El HDL, colesterol bueno y el LDL, colesterol malo. Entonces le decimos que el colesterol bueno, el HDL, tiene que estar alto y el colesterol malo debe bajar. Pues bien, si tu HDL, el colesterol bueno, está en 30 y los triglicéridos están en 150, que sería normal para los triglicéridos. Déjeme decirle que aquí está el problema. Los triglicéridos tienen que ser dos partes y el colesterol bueno tiene que ser una. En este caso, si los triglicéridos le salen en 100 en tu examen, el colesterol bueno tiene que estar en 50. Da 1 de colesterol bueno, de HDL y 2 de triglicéridos. El 1 en 50, los triglicéridos en 100. Pero si los triglicéridos están en 120 y el colesterol bueno está en 30, entonces sería 4 por 1. Allí está el problema. Los triglicéridos estaremadamente altos y cuando está ese resultado así, el colesterol bueno, bajito, pues entonces ahí es donde aparece lo que se llama hígado graso. Esto es una ventana que me está mostrando que ya hay problema de hígado graso, que ya hay problema de grasa en el músculo, que ya hay problema también de insulina alta y si hay insulina alta, pues ya va a haber resistencia a la insulina. Y como resultado, una de las principales causas de problemas renales en el mundo es precisamente la resistencia a la insulina, problemas de diabetes, problemas de prediabetes, problemas de infartos, problemas de dormición en las partes.